Hoy el Dr. Jaime Acevedo, médico con más de 20 años de experiencia clínica en servicio de urgencias, también conocido como Dr. Wynn, nos entregará algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de presenciar un paro cardiorrespiratorio y las acciones que debemos tomar para poder ayudar a salvar una vida. Podemos referirnos a las emergencias cardiovasculares como el paro cardíaco, que es una emergencia absoluta que da muy poco tiempo para responder, hablamos de los 7 minutos vitales, porque la persona que hace un paro cardiorrespiratorio es una persona que si no recibe ayuda durante esos 7 minutos, y esto es un protocolo, es una ayuda en la cual podemos y debemos entrenarnos para hacerlo con competencia, entonces esa persona va a fallecer. Mientras que si nosotros somos capaces en esos primeros 7 minutos de un paro cardiorrespiratorio de hacer lo correcto y de hacer lo necesario, vamos a estar salvando una vida, que es una gran satisfacción, pero además vamos a estar contribuyendo a que nuestra sociedad sea una comunidad solidaria, donde si alguien cae, alguien lo ayuda. Y para eso tenemos que conocer cuáles son los recursos necesarios en un paro cardiorrespiratorio. Primero está el hecho de que sepamos cómo reconocerlo. La persona en paro no respira, no se mueve y no responde. Esto significa que no tiene movimientos respiratorios, no se mueve su guatita ni su tórax, no está respirando, no se mueve, es decir, es una persona que está inerte habitualmente en el suelo, y no responde, o sea, nos acercamos a ella y le decimos, oiga, oiga, ¿cómo está? Le hablamos fuerte, ¿no es cierto?, a la oreja, y la persona no manifiesta ninguna respuesta ni en sus ojos, ni facial, ni con lenguaje. Cuando una persona no se mueve, no respira y no responde, sabemos positivamente que estamos frente a un paro cardiorrespiratorio y tenemos que actuar. La primera acción es activar la cadena de sobrevida, que significa llamar al 131 SAMU, porque entonces vamos a darle tiempo a una ambulancia equipada, con todo lo necesario, ¿no es cierto?, como una UCI móvil, para que salga de la base y llegue a este lugar donde nos encontramos. Hay que darle tiempo, por eso que la primera acción es activar esa cadena de sobrevida llamando al SAMU 131. La segunda acción, que es inmediata, ¿no es cierto?, una secuencia muy rápida, es pedirle a alguien que vaya por un desfibrilador externo automático. Los desfibriladores externos automáticos son equipos eléctricos que se utilizan para agregar un elemento clave en la resucitación cardiobulmonar, que es aplicar electricidad para convertir una arritmia maligna que está produciendo el paro en el 80% de los casos. Esa posibilidad de que la persona sobreviva a un paro cardiorrespiratorio depende fundamentalmente de que haya un desfibrilador que llegue antes de 7 minutos y depende también de que durante esos 7 minutos la persona esté recibiendo masaje cardíaco externo continuo y de calidad. Por lo tanto, tenemos que aprender todos, entrenarnos en RCP, Resucitación Cardiobulmonar Básica, que incluye el uso del desfibrilador y para eso aprovechar que hoy día en Chile tenemos una ley de desfibriladores que obliga a muchas instituciones públicas y privadas a contar con este elemento tecnológico pero que debe estar disponible para la ciudadanía. De manera que todos podemos ser protagonistas salvando una vida y es una cosa muy especial, muy satisfactoria el poder hacerlo pero necesitamos entrenarnos en activación precoz de la cadena sobrevida llamando al 931 mandar a buscar un desfibrilador externo automático, sea donde esté pero que llegue hasta el paciente antes de 7 minutos y iniciando un masaje cardíaco que vamos a continuar sin interrupciones de alta calidad, para lo cual tenemos que habernos entrenado previamente. Lo que nos hace falta en la comuna de Wynn es conocer dónde están los desfibriladores y tener por lo tanto un mapa de riesgos y recursos donde sepamos que a 7 minutos de distancia caminando es lo que debería toda persona con un paro caldo respiratorio recibir la ayuda a un desfibrilador, no es cierto, no importa a qué institución pertenezca sino que lo faciliten para usarlo en beneficio de una rehabilitación cardiopulmonar. Me gustaría invitarles al Club de la Urgencia que es un taller educativo itinerante que vamos a estar realizando los días sábados para organizaciones de sociedad civil o sea, juntas de vecinos, clubes deportivos, comunidades escolares como una contribución al esfuerzo de toda la comuna porque cuando alguno de nosotros caiga con un paro caldo respiratorio siempre haya una mano solidaria que nos pueda ayudar y lo haga de forma competente.